Mi querido amor Ahora estoy pensando en ti Mi querido amor Puedo hacerte muy feliz Mi querido amor Por ser todo lo que yo soñé Sin saberlo siempre imaginé Que eras para mí Por la calle voy Pensando por donde andarás Yo te quiero ver Preciso volverte a encontrar Mi querido amor Nunca olvidaré la sensación Cuando un día descubrí Por fin Que eras para mí Mi querido amor Ahora estoy pensando en ti Mi querido amor Yo puedo hacerte muy feliz Mi querido amor Por ser todo lo que yo soñé Sin saberlo siempre imaginé Que eras para mí Mi querido amor Por ser todo lo que yo soñé Sin saberlo siempre imaginé Que eras para mí Por ser todo lo que yo soñé Mi querido amor 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 Por ser todo lo que yo soñé Mi querido amor 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 Gracias por ver el video.